Música Estamos en la cuenta de David Irel Muchas gracias amigo David por habernos prestado tu cuenta Es un amigo viejo suscriptor y seguidor de muchas plataformas en Askecho Stream Y también acá suscriptor de Youtube Muchas gracias amigo por prestarme tu cuenta Vamos a ver las estadísticas de la carta interesante a la que le vamos a hacer review Estamos viendo al señor Enfrape como yo le llamo Extremo izquierdo Extremo derecho lo siento Extremo derecho de Scream Team Está en la cadena de packs O sea cuesta FP Cuesta dinero Tiene a rango 25 Alcanza 160 de ritmo amigo 143 en tiro 126 en pase 154 en agilidad 98 en físico Lo que llama la atención de este Mbappé Es el 5 y 5 de pie malo Lo veo decente en cuanto a resistencia la verdad Tiene el refuerzo de agilidad Que agilidad le brinda vaya Más agilidad, más aceleración, más efecto, más finalización Reacciones Tiene pinta para ser una carta muy top Si te das cuenta tiene mucha aceleración Va a ser un velocista Por la banda creo yo Y con mucho físico Como él siempre se destaca la verdad En la vida real Y vamos que a ver Dave Virel me está diciendo Que alcanza más Y no que está fuera de posición Así que vamos Tiene el nivel de trabajo alto Y bajo en defensa Es muy bueno para un extremo eso Regateador veloz Que le ayuda muchísimo Y tirador de fuera de juego Hace el arco iris Vamos a probarla Con alineación Que la verdad a mí me gusta Que es la 4-3-3 Contenció Es la típica con la que el Iron Ranquea la verdad Vamos a ver Que tal se comporta El Mbappé Y sin más De ahí pasamos Al tema de la review Muchachos Bueno Miramos clips Chat Empezamos con Enfrappé Un tacón a tacón Enfrappé va Enfrappé por la banda Enganchamos un tiro Amago de tiro Otro amago de tiro Mareamos al rival Típico jogo bonito Del Iron Horsch Es ecuatoriano Pero lo juega lo brasileño Hay amigo Hay amigo casi gol No termina en gol Lo que no me gustó Tal vez de Enfrappé Es su muy físico Amigo O sea Tiene fuerza Es muy físico Y tal vez eso lo vuelve Tal vez un toque tronquete Lo siento como un delantero Convertido extremo Literalmente Pero es un extremo Muy meta A mi modo de ver Siento que entra en el top 3 De extremos derechos Actualmente Del meta en el cara versus cara Aquí vemos otro clip Como se va por la banda Tiene buena velocidad Eso si hay que destacar Hay que destacar su fuerza Su Agilidad Su velocidad Comparado a Yo Cole Directamente El de héroes Que hace unos días Subí la review Por si quieren irla a checar También Y están dudando Entre Enfrappé O Cole Pueden ir a ver La otra review También Que la subí Creo que hace un día O dos días Pueden ir a checar Aquí mismo En mi canal de YouTube Aquí tratamos de hacer El jogo bonito Como siempre Y nos ataje El arquero loco Aquí en Frappé Tratamos de caracolear Amagar Enmarear Al rival Literalmente Todos nosotros Queremos hacerlo Con Enfrappé Porque es la review De Enfrappé Disparamos Y gol Tiene un muy buen tiro Lejano Tiene muy buen tiro Eso si hay que destacar Tiene muchísimo gol Como tiene 5 de pie Malo Y es lo que me llamó La atención De este extremo Derecho De esta carta De Enfrappé Te puedo decir Que nunca Por no decir Nunca Literalmente Falla Ningún tiro A arco A puerta Tal vez Ataja El arquero Pero Esas son Cuestiones Del juego Ingame Mismo Porque el juego Si ha tocado A los arqueros Y algunas Te atajan Pero de allí Fallar Disparos A que me voy a tirar Disparos Fuera del arco No Nunca Va a fallar Enfrappé 100% Te puedo garantizar Que si tiene Ese 5 de pie Malo Si se le nota Muy bien Con cualquier Pierna Que fusila Literalmente Es gol Puede contarlo Ya como gol Tiene un buen tiro Lejano Hay que destacar Eso Tiene mucha fuerza Eso también Me agradó De Enfrappé Tiene velocidad Así que Tal vez Eso te digo La fuerza Lo convierte Tal vez En un poco Tronquete Aquí vemos Un jugadón Que nos salió Literalmente Fue como que Jorge Que chota Te pasa amigo Eres un Mapro Top 10 Nah Joda Aquí hacemos Una jugadota Y golazo A eso voy Me gusta mucho Regatear Es un muy buen Regateador Tal vez La cajetea Ya te digo El tema De fuerza Por ser muy Ya te digo Es un delantero Hecho extremo Eso lo vuelve A que tenga Mucha fuerza Y tal vez Se sienta Un toque Tosco A la hora De girar Pero de allí Enfrappé Me dejó Muy buenas Sensaciones Ya para yo Recomendarte Enfrappé Y yo soy Del Madrid Quiere decir Que de verdad Enfrappé Si es una carta De extremo derecho A tener muy en cuenta In game En el cara Versus cara Si ocupas Pero ya te digo Calidad Precio Y demás Debes de mirar GRLs Y demás Pero top 3 De mejores extremos Derechos Para el cara Versus cara Lo está Tiene mucho gol Eso hay que destacar Podemos ver Muchos clips De gol Tienes un extremo Que regatea Es una magnífica Carta La verdad Es muy meta Me gustó muchísimo Agradezco Una vez más A Davey Por haberme prestado Su cuenta Para hacer este Pedazo de review Y lo siento Si tal vez Mi rostro Lo están notando Cansado Frustrado Casi mimido Pero esta review La estaba grabando A medianoche Del día de ayer Que estábamos En stream Aquí en youtube Así que Por eso Andaba un toque Cansado Súmale Que había terminado Stream en twitch Y entonces La garganta Y los ánimos También Y la energía Se cansa Muy rápidamente Y hice En total Entre las dos Plataformas Como 6 horas Entonces Es por eso Que tal vez No ven Un buen Iron Ahí en las imágenes Pero Tratamos de sacar Los mejores momentos En frappé Es una carta Muy buena No me costó Casi nada De tiempo Grabar la review Es más Editando No me tardé Casi nada En comparación A otras reviews Que me sé tardar Un montón Y con esto Yo me voy despidiendo Amigos Hasta aquí Voy dejando el video Si llegaste a esta parte Del video Anda dejando tu like Si eres nuevo Suscríbete Y comenta Que carta Del nuevo evento De scream team Quisieras que tal vez Le haga review O alguna carta Que me recomienden Hacerle review Del evento De héroes Yo estaré atento Para intentar Que me presten Una cuenta Y traer la review Aquí otro golcito De Mbappé Aquí tratamos De regatear Un toque más Con Mbappé Casi me atraganto Casi me muero Eso a nadie le importa Seguimos En frappé Es muy bueno Loco Ya te digo Es un extremo Derecho Muy a tomar en cuenta Por si necesitas Un extremo Por si necesitas Reforzar la banda Sin más amigos Yo hasta aquí Dejo el video Se me cuidan Y bye Mbappé 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 Gracias por ver el video.